Ya, ¿de serio Rey? Acá hay cero derecha, aumenta. ¿Aquí está luego o como? Cuando acá lo pagan. Cuando acaban a hacer pelea. Cuando acaban a hacer pelea. Cuando acaban a hacer pelea, ¿no? Sí, sí. Alá, la trama ya la prendemos. Tengo terno Tengo plata Tengo foto Tengo, guapa Tengo presentazione idd thin sono toni ruad dico di ¡Oye! ¡Nos estamos buscando! ¿Con esta loparo, no? ¿Con esta loparo, no? ¿Maldito acá?